Hola, hola, querida comunidad. ¿Cómo se encuentran mis bellas turruguis, mis queridos zafiros? Pues bueno, aquí continuando con la actividad de los comentarios sobre la historia de Candy. Candy, la historia definitiva, comentarios personales de su servidora. Ya lo saben, el foro está abierto a comentar sobre mis comentarios o si ustedes quieren comentar, ya leyeron el libro y quieren hacer su propio comentario de lo que les pareció el capítulo después de haberlo leído, pues son bienvenidas, ya lo saben, con todo respeto siempre. Si hay por ahí comentarios fuera de lugar, inmediatamente se van a borrar y las cuentas se van a reportar, porque de esto no se trata de una lucha de opiniones, sino simplemente de expresar cada quien su opinión, así es que ya lo saben, son bienvenidos todos a comentar sobre esto. Nos habíamos quedado anteriormente en el capítulo 14, que fue hasta donde llegamos. Aquí empieza el capítulo 15. Es donde ya le dicen más o menos a Candy, pues que va a recibir un fuerte castigo por lo que ocurrió, si lo recuerdan, entonces ella ya está amenazada de que la van a echar de la casa, la van a reacomodar en otro lugar. Entonces ella intenta comunicarse por medio de aquella icónica botella en el río, donde Albert le dice, si quieres decirme algo, arroja cuando haya viento del sur, avienta una botella con una misiva, y yo me enteraré de lo que te está ocurriendo. Así es que Candy ya al anochecer, ya con la oscuridad, se dirige hacia este río, por donde fue que encontró a Albert, y arroja la botella. Pero fíjense cómo empieza y la impresión que me dio, donde dice que Candy, al estar fijándose en el agua del río, ve una luna, ¿verdad? Y ella siente que es una segunda luna en el fondo del lago, pero no era más que el reflejo, ¿verdad? De la luna en el cielo sobre el agua. Así es que, y que esta luna flotaba sobre el bosque oscuro. Fíjense que cuando releí este párrafo varias veces, Candy sabe que no existen dos lunas, que es una sola luna, obviamente, la que está en el cielo, pero en ese momento que ella ve el reflejo del agua, ella ve dos y cree que hay dos, entonces dice que nada más es el reflejo, ¿verdad? De la luna que se encuentra en el cielo. Y para mí, una vez que lo releí varias veces, inmediatamente la imagen que se me vino a mi cabeza es la imagen de William Albert Arlite. Candy ve esta parte de William, esta parte de la luna. Sabemos que la luna tiene fases, ¿verdad? Y que no siempre se ve igual. Entonces, ella ve esta luna reflejada en el lago, ella sabe que no es real, que la real está en el cielo, y pues así es como podríamos decir que es como está conociendo a Albert. Ve esta parte solamente del personaje William Albert Arlite en Albert solamente en el vagabundo que ama a los animales y la vida al aire libre. También después ya sabemos que pues tiene otras dos identidades, lo sabemos. Ya saben que va a haber spoilers, chicas. Olvidé decirlo al principio si no quieren saberlo, o si quieren esperar a leer ustedes mismas el libro, bueno, ya lo saben, dejar de escuchar, por favor, simplemente. Así es que esta alegoría se me vino a la cabeza, esta luna que siempre está en el cielo, iluminando la oscuridad para Candy, que siempre está ahí como mirándola, apreciándola, que podría ser William Albert Arlite, y que de repente se le presenta a ella con una cierta faceta, que ella podría decir que no es verdad, que es solamente el reflejo y efectivamente, ¿verdad? Lo que ella está viendo en este momento, perdón, de Albert, pues es solamente el reflejo de lo que él realmente, de todo lo que él es, de todo lo que él es. Así es que Candy manda una carta, ¿verdad?, adentro de la botella, donde le pide a Albert, pues, que cuide de los animales, que se cuide él, que seguramente la van a enviar a otra parte, y que no sabe si lo va a volver a poder ver. Le asegura que ella, este, va a tratar de estar bien a donde quiera que vaya, y, pues, ya simplemente se despide. Después viene una cita, ¿verdad?, que es tal como dice el libro. Ya cuando Candy hace su reflexión, una vez que arroja la botella al río, dice, no olvidaré nunca cuánto me ayudaste. Lo hago notar porque, efectivamente, este es un compromiso que Candy hace para sí misma, no que se lo prometa a Albert, sino que para sí misma está diciendo, nunca lo voy a olvidar. Y ya sabemos que después en la historia ella vuelve a encontrarse con Albert varias veces, e incluso le hace servicios, ¿verdad? Así es que yo lo noto, noto estas particularidades, porque para mí es importante dejar muy claro el tipo de persona, el tipo de cualidades que Candy tiene. Así es que una vez que ella dice algo, ella lo cumple cabalmente. Así es que después de esto, dice que ella va a estar bien a donde sea que vaya, pero Candy se queda pensando así como que, ¡ay, le dije que voy a estar bien! pero realmente lo está dudando, no sabe si a dónde va a ir realmente va a estar bien, como dudativa. No sabía pues a dónde la iban a mandar ciertamente, pero no podría ser peor que aguantar, ya sabemos a los hermanos Coraje, como yo les digo, a Elisa y a Neil. y este después piensa que precisamente en aquel lugar, cualquiera que sea, a donde sea que la vayan a mandar, no va a estar ni Anthony, ni Archie, ni Stier. Entonces ella misma, ya sabemos que ya tiene este espíritu de animarse, ¿verdad? De no dejarse así de plano, caerse en la tristeza, sino que ella tiene esta cualidad también de animarse a sí misma para no empezar a llorar. Se dice que pues se tiene que animar que Anthony, Stier y Archie no estaban allí cuando ella llegó, o sea, allí en Leywood, ¿verdad? Allí en este lugar, cuando ella fue llevada a la casa de los Ligan a trabajar, pues ella llegó sola, no traía comitiva, no traía pertenencias, grandes pertenencias, llegó solita, entonces ella se anima como diciendo voy a ir a otro lugar, voy a empezar de cero otra vez, o sea, cálmate, anímate, no traías contigo quien te echara porras, ni quien te fuera a echar la mano, así es que olvídate de eso, olvídate de estar pensando que cómo la voy a pasar, como diciendo a cualquier lugar que vaya, tengo que empezar de cero y hacer el esfuerzo por mí misma para que me vaya bien, tener que sonreír a donde sea que vaya, y así lo hizo desde ese momento, comenzó a mostrar su sonrisa, a veces nos dicen que cuando uno se siente triste, o que no se siente con suficiente fuerza, con suficiente coraje, dice que que te puede hacer un pequeño autoengaño, ¿verdad? Diciendo, no pues si soy fuerte, no pues si lo voy a hacer, aunque no estés muy seguro, simplemente haciéndolo, creyéndotelo, hacerlo simplemente, y después ya que hiciste las cosas, vas a ver que realmente si fuiste capaz, y quizás no fue tan terrible como uno pensaba, ese es el tipo de personalidad que tiene Candy, así es que, en ese momento en que ella está haciendo estas reflexiones, sobre cómo es que va a tomar el hecho de que se la lleven a otro lugar, que no sea con los Ligan, en este momento llega Anthony a caballo, escucha el ruidito, ¿verdad? característico obviamente de un jinete que se acerca, por los ruidos, sobre todo cuando estamos en el bosque, donde no hay más que los sonidos del silencio, se puede decir del bosque mismo, así es que, dice Candy que, el jinete parece resplandecer bajo la luz de la luna, y que no podía imaginar a una persona más perfecta, en ese momento que a Anthony, montado en un caballo blanco, como si el reflector fuera la luz plateada, imagínense qué bonita escena de la luna sobre él, esto de los reflejos sobre las personas, que les dan esta aura casi mística, va a ser muy recurrente para cómo Candy mira a este tipo de personas, que más adelante van a ver el tipo, ¿verdad? No me quiero adelantar antes, así es que Candy, imagínense cómo se queda al ver a Anthony en esta situación, y con este brillo plateado encima, así es que, dice que piensa que podría ser un sueño, donde conocía a esa persona, que siempre había deseado conocer, esta es una cita, dice, pensó que era un sueño, donde conocía a esa persona, que siempre había deseado conocer, es Anthony, realmente la realización de este sueño, ¿verdad? Ella va buscando un príncipe, sin embargo, al conocer a Anthony, siente que realmente es él, y no la idea del príncipe, de este sueño, de esa persona que ella quería llegar a conocer, que ella pensaba encontrar, pero que no fue el príncipe, sino fue Anthony, y que no había cosa más perfecta para ella, o sea, qué bonito que se haga la diferencia, ¿verdad? Entre estos dos personajes, porque las impresiones que Candy hace, sobre este personaje del príncipe, que ella conoce siendo una niñita, y el personaje de Anthony, que es un adolescente, y Candy ya también es un adolescente, las impresiones que tiene de cada uno, son bastante distintas, y aquí no lo está haciendo saber, que realmente es Anthony, a quien ella deseaba conocer, ese tipo de persona que ella esperaba encontrar, es Anthony Brown, ay, no más, para que quede asentado, y bueno, dice que el corazón de Anthony, latía con fuerza, otra vez estas descripciones, ¿verdad? De las emociones, de las sensaciones físicas, de cuando ves a alguien, aunque sabes que te lo vas a ir a encontrar, aunque obviamente es un plan, ir a encontrarte con esta persona, al momento en que al fin te la encuentras, al fin la tienes enfrente del pie, es el tun, 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 díganme quién no ha tenido esta sensación tan bonita, de que el corazón se acelera, y suena tan fuerte, que dices, ay, creo que todos lo pueden oír, aunque nada más lo escuches tú, ¿verdad? Dentro de tu pecho, es una sensación realmente hermosa, así es que, después nos dice que Anthony estaba convencido, que ambos, o sea, Candy y él, estaban conectados, por un hilo invisible, imagínense nada más, este es el pensamiento de Anthony, él está totalmente, escuchen la palabra, convencido que ambos están conectados, por un hilo invisible, y quizás esta es la razón de este convencimiento, de esta sensación, por la que su corazón late con fuerza, así que, pues con la luz de la luna, ¿verdad? El bosque parecía un reino de misterios, y en cada rincón, se encontraba por ahí algún hada, después Anthony, le hace esta proposición a Candy, ¿quieres adentrarte en él? Imagínense por favor, por un momento, un bosque oscuro, tenemos bastante claro, más o menos como es Laywood, por el anime, dije que no iba a mezclar, pero para este ejercicio, me gustaría que ustedes cerraran los ojos, y se imaginaran precisamente, el bosque de Laywood, el que se nos pinta en el anime, o el que se nos pinta en el manga, a blanco y negro, y, ¿cómo se ve esa espesura, este manto, ¿verdad? Oscuro, de la copa de los árboles, y entre huecos, se filtra la luz de la luna, entonces dice que por ahí, en algún rinconcito, podría de repente, aparecer, hadas, en este bosque, entonces Anthony le dice, que si quieren, que se adentren en él, cuando uno está enamorado, y te hace una proposición, quieres ser mi novia, este, me gustaría pasarla contigo, quizás no así abiertamente, quieres ser mi novia, mi novio, pero, me gustaría verte más, me gustaría ir a pedirle permiso, quizás a tus padres, no sé, cómo haya sido la primera vez, que les propusieron, este, una relación más cercana, ya no digamos en sí novios, verdad, qué se imagina uno, uno empieza a darle el ronron, a la cabeza, de que, cómo que nos vamos a ver más seguido, y empiezas a emocionarte, es como un mundo mágico, al que, pues, antes no tenías acceso, al que no sabías, pues, que te ibas a encontrar, porque es la primera vez, es que vas a tener este tipo de experiencia sentimental, con una persona, un mundo, pues, bastante mágico, que, que te emociona, que te asusta, porque no sabes, hacia, hacia dónde va, esta experiencia, cuando es la primera, la segunda vez, así es que, como un reino mágico, dice él, donde existen las hadas, y aquí, Anthony, al decirle, quieres que nos adentremos, a este mundo fantástico, con sombras y luces, como un bosque precisamente, donde, en cualquier rincón, de repente, pueden aparecer misterios, como las hadas, como estos seres divinos, así es que, es una alegoría, bastante bonita, como una proposición, muy sutil, verdad, de, como diciendo, entregame tu cariño, yo te doy el mío, vamos a descubrir, qué hay, en esta convivencia, verdad, me pareció algo, sumamente hermoso, la forma en cómo, la autora va describiendo, estas sensaciones, no los escenarios, porque para mí, no tanto es el escenario, por eso les pedí, que se lo imaginaran, sino que, son las sensaciones, realmente, lo que sienten, los personajes, lo describe, de una forma, sumamente poética, y es algo que me encanta, del libro, Candy sin, asiente, verdad, o sea, está tan boba, de la emoción, de lo que está ocurriendo, que no se ha sentido así, alguna vez, verdad, y ella, simplemente, asiente, y que se trepa, al caballo, claro que sí, al caballo blanco, de Anthony, frente a Anthony, entonces, él, fíjense nada más, las sutilezas, de esta linda relación, dice que él, intenta no tocarla, aunque, si tú te imaginas, a una persona, que está, a una chica, que está sentada, enfrente, de la montura, de un chico, pues, prácticamente, se está pegado, el uno al otro, verdad, y de la forma, en que te sientes, hay un contacto, verdad, obviamente, físico, y dice que, él, aún así, con esta particularidad, de la situación, de la montura, de ambos, sobre el caballo, él dice que, aún así, con sus manos, intenta no rozarla, no rozarle los hombros, para tomar las riendas, esta contención, de no, aceptar lo que está ocurriendo, ya precisamente, de lo que, ya se está viviendo, de lo que se está actuando, y hacer como que, no, no, este, como que te haces el loco, te entra el nerviosismo, y, si, 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 la agarro la mano, no le agarro la mano, si, si la toco, no la toco, aunque ya la está tocando, es, esta emoción, verdad, de la aceptación, de la persona, que te gusta, y que, obviamente, vaya contigo, adentrarse a este bosque, oscuro, con reflejos de plata, donde viven seres mágicos, híjole, ese es, leerlo, te da una emoción, hay que leerlo con bastante tranquilidad, y volverlo a leer, y ponerte estas imágenes, en la cabeza, simplemente, es muy, muy bonito, así, es que, bueno, la luz de la luna, que envuelve el bosque, como un papel de regalo, imagínense nada más, esta frase, la luz de la luna, y papel de regalo, por estos haces brillosos, ¿quién nos emociona, cuando le dan un regalo, con un papel de estos, así, precisamente, brillante, plateado, con brillitos, ahora, hay unos súper hermosos, que está, que los tocas, si se les desprende, así como, la pelucita, plateada, y la palabra, que más me gusta, de esta frase, que dice, regalo, es un regalo, para Candy, y para Anthony, este momento, que se pueden permitir, los dos solos, aceptando prácticamente, en silencio, pues la conexión, y quizás, también, muy en el fondo de ellos, los sentimientos, ¿verdad?, que tienen, el uno, por el otro, y que lo aceptan, y que lo están viviendo, yo, ya, perdón, es un regalo, esto, que ellos, están viviendo, o que la autora, les ha permitido, vivir, a ambos, después, Anthony, está así, como que nervioso, se disculpa, por el, el exabrupto, pasado, ya sabemos, lo que ocurrió, después de que apareció, Candy, que estaba desaparecida, las peleas, que tuvo con él, donde Anthony, este, se siente medio decepcionado, pero no por ella, sino por todas las situaciones, que los hermanos Coraje, la hacen pasar, entonces, él, él, él se disculpa, y le dice, que si le duele mucho, ya sabemos a lo que se refiere, ¿verdad?, Candy, mueve la cabeza con energía, negando, como diciendo, ay, no te preocupes, yo, todo esto ella lo piensa, no, no tiene ni siquiera el valor de expresarlo en palabras, como diciendo, discúlpame por haberme, por haberte preocupado, yo, este, no quería, pero no es capaz de decirlo en voz alta, sino que ella solamente lo está pensando, después ellos cabalgan a través del bosque, le dice, agárrate fuerte, le dice Anthony, imagínate, ahora sí que como dicen, vámonos recio, ¿verdad?, sobre todo, a lo que me refiero, no es tanto el hecho de ir en el caballo, de que se agarre fuerte para no caerse, sino de que, o sea, de que sea bastante consciente de que los sentimientos en ellos, en ambos, están explotando completamente, que están siendo muy, muy, muy conscientes de lo que está ocurriendo entre los dos, y que ambos, incluso aunque no lo digan con palabras, lo están sintiendo, están sintiendo esta conexión, este hilo que los une, a pesar de que no han tenido una gran conexión, porque Elisa y todas las circunstancias no lo ha permitido, sin embargo, ellos aún así sienten esta conexión que existe, así es que bueno, dice también que el corazón de Candy late con más intensidad mientras van en esta cabalgata, y ella dice por favor que no sea un sueño, que el bosque no se acabe nunca, y en su cabeza, o su boca, sus labios, su lengua, dicen, te quiero, te quiero, pero ella no está segura si lo dice en voz alta, o si solamente su mente, su corazón, lo está gritando dentro de sí misma, y está rebotando estas palabras por todas partes, pero aún así, no hace absolutamente nada, como le dijo Anthony, agárrate fuerte, porque nos vamos recio, así es que ella se está permitiendo, sentir estas emociones por primera vez, aceptarlas, y vivirlas al lado de la persona, pues que las produce, así es que imagínense nada más, cómo se pondrá, este Anthony Candy, en esta aceptación callada de sus sentimientos, dice que la calidez invadía el cuerpo, el corazón le vibraba, como con las cuerdas de un arpa, han escuchado, el sonido de un arpa, es casi celestial, se le podría, bueno yo le podría calificar como celestial, una melodía tocada en arpa, y así es precisamente, como el corazón de Candy vibraba, miren nada más, las expresiones tan bonitas, y eso, que no han dicho una sola palabra, una sola palabra, y imagínense todas las emociones, que están sintiendo ambos, así que, fíjense lo que dice, lo que dice a continuación, así que, así es como se siente, amar a alguien, todas estas emociones juntas, que no te permiten ni hablar, sientes que el cuerpo te explota de emoción, de alegría, de satisfacción, de curiosidad, de miedo, o sea, el alma vibra como un arpa, ¿alguna vez les ha pasado eso? Si es así, que afortunados, ¿verdad? Porque es una, una sensación maravillosa, así es que bueno, lo están viviendo, ambos, la sensación es absorbente, y tan dulce, que duele, que quieres gritar, es lo que les digo, es una mezcla, bastante extraña, de una revolución de emociones, que, que quieres gritar, y al final, no haces nada, o sea, lo más gracioso, o lo más inquietante, que al final no te permite, ni expresar, ni una, ni otra, ni la otra cosa, te quedas ahora sí, que prácticamente en blanco, luego, pues como ya lo sabemos, el bosque tiene que terminar, Andy, Anthony dirige, obviamente, pues su caballo, lo más cerca de la casa Ligan, a donde va a llevarla, como todo un caballero, como los caballeros deben de ser, ¿verdad? Dejarla, pues no prácticamente, en la puerta de su casa, o donde ella vive, pero lo más cerca posible, así es que, una vez que Candy, se baja de este caballo blanco, con este precioso príncipe, y el momento maravilloso, que han vivido, pues él le dice, gracias Anthony, me la pasé muy bien, o sea, imagínate, es como para que todos, hubiera ahí algo más, ¿verdad? Más emocionante, pero no, uno dice a veces, la tontería más, más simple, del mundo, porque, sientes que si dices otra cosa, no sabes que va a salir, por la boca, así es que yo siento así, y a Candy, de que, ay, no la riegues, no la riegues, no la riegues, así la siento yo, así es que, dice también que Candy, en ese momento, tenía los ojos brillantes, y a Anthony, por su parte, una vez que, bueno, ya saben que cuando uno, la persona que está montada, en un caballo, pues se ve a más distancia, obviamente de altura, entonces, ella, aunque sus ojos, me imagino que se vean un poco, con la luz de la luna, en la noche, ella, sin embargo, a Anthony, al verla, a mirarla hacia abajo, pues obviamente, su rostro, se envuelve en sombras, y ella no podía ver, las emociones, que barrían, el rostro del joven, pero él, sí puede ver el de ella, así es que, ella, pues, tiene que volver a casa, no dice nada más, se quedan así, entonces, él, se espera, hasta que, la ve desaparecer, por la vereda, ¿verdad? hacia donde va, el establo, donde ella se está quedando, como todo un caballero, como lo dije, como lo debe hacer un caballero, hasta que la dama esté resguardada, dentro de su casa, es que él se retira, entonces, fíjense, aquí, lo que dice Anthony, una vez que, que la figura de Candy, se ha desvanecido, ¿verdad? Dice, tengo las manos atadas, no hay nada, que yo, o, que nosotros, corrige, podamos hacer, se refiere, a que no la pueden ayudar, a que no sabe, que, que, que más hacer, él, también, recuerda, casi, con los labios apretados, con esta aprehensión, a pesar del momento maravilloso, que ha vivido con Candy, ahora sí, que dejando al descubierto, pues, los sentimientos, que tiene por ella, él recuerda, que se enfrentó, a Sarah Ligan, y se enfrenta, el Roy, con todo el coraje, que pudo reunir, pero ninguna, de las dos, se dio, a dar una mejor solución, a el echar, a Candy, de la casa Ligan, y él, a pesar de eso, se arriesga, y la defiende, y vuelve a abogar, por ella, aunque sabe, que puede ser castigado, muy duramente, por este comportamiento, sobre todo, del correcto Anthony, que no era tan travieso, como Steve, ni tan desafiante, como el elegante Archie, así es que él, que era un poco más tranquilo, al tener este comportamiento, pues, se está arriesgando bastante, y aún así, no pudo conseguir nada, ¿les recuerda algo, esta actitud de Anthony, o a alguien? Tomemos en cuenta, que en esta ocasión, Anthony y Candy, son, apenas han dejado, pues, de ser unos niños, y están apenas, empezando a vivir la adolescencia, son aún demasiado jóvenes, como para que, los adultos, los tomen, se puede decir que, en serio, ¿verdad? Y esto es precisamente, yo creo, la frustración, terrible, que Anthony siente, por eso dice, que tiene las manos atadas, y que ni él, ni los, sus primos, Anthony y Steve, pueden hacer absolutamente nada, por ayudarla, y se pregunta, con bastante pesar, ¿qué más puedo hacer, Candy? Entonces, ya, al fin, pues, me imagino que, con cierta frustración, tristeza, derrota, se aleja, pero no se da cuenta, que hubo una persona, que observó, todo por la ventana, Elisa Ligan, bueno, pues, este Elisa, me imagino que, que es como una hidra, oye, tiene cabezas en todas partes, de todo, se da cuenta esta chamaca, qué barbaridad, pero bueno, así tienen que ser, así son la gente malvada, así, que, que de todo se enteran, qué barbaridad, y bueno, imagínense, el soponcio, que le ha de verdad, Elisa, llena de rabia, dice, que no, va a, perdonar, nunca, a Candy, o sea, típico, verdad, ahora sí, que como dicen, en estos tiempos, la gente tóxica, le echan al mal, la culpa, la mujer, como no dice, ay Anthony, como no te fijaste, en esa muchachita, que guay, ah no, o sea Anthony, es el correcto de él, puede hacer lo que él quiera, verdad, aquí la loca, y la que anda bastante, fuera de lugar, es Candy, o sea, prácticamente así, la actitud de Elisa, y esta palabra, otra vez que vuelve a resonar, nunca te lo voy a perdonar, y efectivamente, verdad, sabemos que Elisa, al igual que Candy, cumplen con sus, nunca, nunca, y bueno, pues aquí termina, el capítulo 15, no sé, qué les haya parecido, es un viaje, realmente maravilloso, en tan pocas palabras, pero si uno lo reflexiona, híjole, como pueden ver, te deja suspirando, así es que bueno, me despido, espero que les haya gustado, espero sus impresiones, y sus propios comentarios, nos vemos muy pronto, en el capítulo siguiente, bye, bye, y suscríbete, y suscríbete, y suscríbete, Gracias por ver el video.